¡Hola botineros! ¿Cómo están? Lionel Scaloni habló en conferencia, pero todavía no confirmó el equipo, ya que esperará hasta última hora. El equipo casi lo tengo definido, pero todavía nos queda el entrenamiento de esta tarde para valorar a dos jugadores. Hasta la tarde no lo voy a tener 100% confirmado. De todas formas, el entrenador reveló que podría haber un cambio de esquema. Franco Armani continúa dando positivo del coronavirus pese a no contagiar. Por lo tanto, no solo se ausentará ante Colombia, sino que también es una incógnita cuándo estará a disposición. Ante esto, Scaloni expresó, Lo de Franco a mí me molesta bastante. Sabemos que no tiene posibilidades de contagiar a nadie. Incluso ha jugado con su equipo varios días atrás y hoy no podemos contar con él. La verdad es que es una situación difícil para él, porque siempre quiere estar con el grupo. Si bien aún no está confirmado el once inicial, el DT de la selección podría parar una línea de 5 defensores. Si decide modificar el esquema, Nicolás Otamendi ingresaría en lugar de Ángel Di María. Además, Nicolás Terillafico arrancaría en el banco y el lateral izquierdo sería ocupado por Marcos Acuña. Sergio Chiquito Romero se mostró molesto por no estar en la selección. Trabajo día a día para ir con la selección. Ese es mi objetivo. Todavía no entiendo por qué no estoy. Además agregó, Finalmente, Lucas Salario no está en condiciones de jugar la Copa América y por lo tanto será desafectado de la convocatoria. El delantero no llegó a recuperarse de una lesión en el tendón de muslo derecho provocado el pasado 30 de abril. Todavía restan algunos detalles para concretar el pase, pero Norberto Abriasco confesó que vestirla azul y oro será un gran salto en su carrera. En diálogo con Líbero, contó cómo está viviendo hasta el momento. Es un sueño jugar en Boca, para mí y toda mi familia. Ojalá se pueda dar. No estoy tan al tanto de cómo sigue la negociación. Trato de estar con calma y entrenarme. Hasta que no firme no soy jugador de Boca. Todavía soy jugador de Huracán, así que habrá que esperar. Nicolás Capaldo seguirá su carrera en el Salzburgo de Austria. Según información de Le, la transferencia sería por una cifra cercana a los 6 millones de dólares y el 20% le correspondería al club de Bordigo McAllister, donde el futbolista inició su carrera. Ahora, el Ceney se debería buscar un lateral más para encarar la próxima temporada. Si bien ya regresó el Chalo Baigan, Juan Román Riquelme tiene pensado incorporar a otro futbolista en esa posición. Por el momento, los nombres que suenan son Luis Advíncula y Damian Suárez. El futuro de Gary Medel aún es una incógnita y varios hinchas Ceneyces se ilusionan con su vuelta. Además, desde Italia reconocieron una posible salida del futbolista. Sabemos del interés de Boca. A Medel le queda un año de contrato y no sabemos qué pasa por la cabeza del jugador, expresó Walter Zabattini, quien es el dirigente del área técnica del Boloña. De todas formas, en Boca aún se mantienen en silencio, aunque allegados del club revelaron que ya hubo conversaciones entre Juan Román Riquelme y el futbolista chileno. ¿Llegará? ¿Para qué? Oye, está en Italia a Boca, ¿no? ¿Te puedo preguntar? No empecé a preguntar, weá, a Boca. No empecé a preguntar, weá, 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 weá. La ilusión de que River pueda volver a contar con Lucas Salario parece haberse fumado rápidamente. Él tiene un par de temporadas antes de volver. Desde mi punto de vista no es el momento. Va a intentar ir a otra liga y triunfar, porque si vuelve ahora dos años, después va a costar volver a Europa, aseguró Pedro Aldave, agente del delantero en Taze Sports. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.